No queda no nacido, no queda no nacido, el pueblo no es unido, no queda no nacido. Brasil y nacido, nacido, no no aborto, no aborto, no nacido, no nacido. Unido y protege al no nacido, el pueblo unido y protege al no nacido, el pueblo unido y protege al no nacido. El cielo está llorando como hemos gritado por los no nacidos. Así que muchas gracias por venir a todos y queremos decirles con toda nuestra fuerza, además esforzándonos con la garganta, yo os pediría que os acercares un poquito porque no podemos más, que sí a la vida, que no al aborto. El pueblo de la vida quiere realmente una ley de aborto cero. Hay más de 60 ciudades de España y del extranjero que están haciendo ahora mismo esto mismo. Yo os pediría que vosotros realmente estéis y no nos cansemos de pedir al gobierno una ley de vida, que proteja al no nacido, que ayude a las madres, que ayude a la maternidad, que realmente sea una ley que ayude a la vida, que ayude a la vida, que es el mal mayor que tenemos hoy en día. Queremos decirle a Mariano Rajoy que no le podemos en conciencia votar nunca más si no protege la vida. Bueno, sí, yo tengo mis derechos, soy libre, pero y el niño, quien defiende a mi hijo, a esta persona. Y de pronto pienso en él como si ya hubiera nacido. Y lo imagino como un hombre o una mujer hecha y derecha, que a lo mejor ha creado una familia, que está influyendo en el bien social, ayudando a los demás. Y de pronto digo, bueno, y si me pusiera delante de ella o de él, digo, bueno, quiero aniquilarte. Sí, es mi derecho, quiero aniquilarte. ¿Por qué no? Y de pronto digo, pero, pero, pero no, pero qué locura, eso sería un delito, ¿no? Sí, sería un homicidio, un asesinato. ¡Viva la vida! ¡Viva la patricia! 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 Gracias.